Voy a ponerlo en pantalla completa, porque ustedes me hacen spoilers ¡Chess Boy! ¡Bien! Y de la infancia de muchos ¡Bien! ¡You can see me, baby! El chat está super hype A ver, yo quiero ver ese chat super hype Super hype ese chat ¡Bien! Never give up Famosísima frase Temazo ¡Acepto que tengo los pelos de punta! Se me arrolla ante ti, terraso ídolo de wrestling ¡Jajajaja! Oh, inserte aquí un cartel que diga ¡You can see me! ¡Bienvenido a Zina! ¡Ah! ¿Quién lo diría? Hace como ocho meses, seis meses no lo habíamos ¡Qué grande, papá! ¡Qué grande de todos los tiempos! ¡Y mira como luce además! ¡El campeón está aquí! ¡El doctor de las pillerías! ¡John Cena! ¡Bien! Gracias por ver el video.